Para Joan Francisco Campo, habitante del corregimiento El Centro, zona de influencia directa del campo Las Irinfantas, atrás quedaron los días en los que tenía que rebuscarse el agua en un pozo cercano o en casa de un vecino, porque no contaba con el acceso al servicio público de agua en su vivienda. Hoy en día tiene la tranquilidad de poder abrir la llave y contar con agua potable para él y su familia, una realidad que lo llena de alegría. Es muy bueno porque prácticamente el agua es la vida, sin agua no somos nada, podemos aguantar hambre y lo que sea, pero el agua es lo más sagrado. Y llegar uno a la casa, abrir la llave y siempre encontrar uno agua, sacar agua de la nevera para tomar o hacer la comida, lavar la losa, ropa, hacer aseo, eso es lo más importante. La familia Campo es una de las 4.000 familias beneficiadas con las obras de optimización que actualmente se realizan en el acueducto veredal del corregimiento El Centro, con el objetivo de proveer un mejor servicio de agua potable a sus habitantes. Un proyecto que lidera la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja con el apoyo de Ecopetrol y en el que se han invertido más de 9.000 millones de pesos. Para garantizar la cobertura en las veredas en las que aún opera eficientemente el acueducto, Ecopetrol apoya con la distribución de agua casa a casa a través de carrotanques. Lo que hemos hecho es establecer acuerdos con las comunidades que tienen deficiente servicio, principalmente la comunidad de los laureles. Hemos hecho contacto y dividido las veredas en algunos sectores. Cuando tienen deficiente el servicio, nos llaman, nosotros gestionamos los carrotanques y les llevamos el agua por carrotanques. Miriam Delgado es una de las beneficiarias de este servicio. Pues muy mejor porque acá prácticamente el agua no llega por agueducto ni nada, entonces toca por medio del transporte del carrotanque. La Cine Infantas tiene claro que el agua es sinónimo de vida y crecimiento, ya que a pesar de ser el campo más antiguo del país, con casi 100 años de historia, sigue siendo uno de los activos que más produce a nivel nacional, gracias a un modelo de optimización centrado en la inyección de agua. En la actualidad, el campo capta y trata 207 mil barriles de agua por día, de los cuales el 60% es utilizado para el suministro de los habitantes de las 31 veredas del corregimiento El Centro. Teniendo en cuenta la política de responsabilidad social empresarial y que estamos haciendo un desarrollo sostenible, estamos utilizando tan solo 86 mil barriles para el proceso de inyección. El restante de barriles para la inyección se toma del agua de producción que sale del campo, se le hace el tratamiento específico y se vuelve a reinyectar. La Cine Infantas espera seguir creciendo para continuar aportando al desarrollo del país y al bienestar de los habitantes del corregimiento El Centro.